Si las famosas y mediáticas andan sueltas de ropa por las playas en este verano 2018, ¿por qué los hombres no podrían mostrar su humanidad al desnudo con igual interés a? Caprarola a la tendencia que inauguró José María Muscari, cuando cada verano se sacó a su foto cábala, y a la que después se le sumaron varios más, ahora fue el turno de Mariano Caprarola. Caprarola 1 el asesor de moda, que se sumó como panelista a intrusos desde la semana pasada, se lo vio como Dios lo trajo al mundo arrojándose a la pileta disfrutando de un domingo de mucho calor. En vez Caprarola, que en la última semana sus compañeros lo definieron como el chico sexy de las redes sociales, disfruta de una gran presente profesional y aprovecha para disfrutar del verano a pleno.